Música Ulang lagi dari awal Música Yaaay mana suaranya Jangan lupa ditambah 27 nanti Pilih nomor 2 Bapak Jumil Sadra Ya Pak ya Betul Jadi kebetulan Kompas ini daerah Tempat tinggalnya dokisinya Itu di seluruh Depok Ada yang di Sawangan Ada yang di Bojongsari Ada yang di Citayeng Ada yang di Sukmajaya Pagi sehat Waduh Aman kalau ada Pagi Hanya Ye he he Yee Ya oh Yah oh Kuga Ya 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 y 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